Hola, queridas amigas y amigos Artenautas, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Auriga del Arte. Quiero dedicar el vídeo de hoy a un momento que me parece muy interesante dentro de la historia de la pintura europea. Me estoy refiriendo al Romanticismo del siglo XIX y, concretamente, vamos a hablar de dos artistas franceses muy relacionados entre sí, que son Théodore Géricault y Eugène Delacroix. También mencionaremos algún otro como Caspar David Friedrich, pero nos vamos a centrar en la pintura romántica francesa y, en especial, en Delacroix. Vamos a ello. El Romanticismo es un movimiento cultural y un estilo artístico que surgió en algunos países europeos, como Alemania o Reino Unido, a finales del siglo XVIII y se extendió y desarrolló por toda Europa durante la primera mitad del siglo XIX, conviviendo con otro estilo, al principio, que es el neoclasicismo, al que se opuso, ya que el Romanticismo supone una exaltación de los sentimientos, de las emociones, de las pasiones, frente a esa frialdad demasiado racional del neoclasicismo. Y tiene mucho que ver con una serie de cambios políticos que surgieron justo en esta época, con la aparición de ideales, de nuevas ideas políticas como, por ejemplo, el nacionalismo o el liberalismo. El liberalismo produjo una serie de revoluciones como la Revolución Francesa de 1789 y otra serie de oleadas revolucionarias que se produjeron a lo largo del siglo XIX y también el nacionalismo produjo, ocasionó otros eventos importantes como una serie de movimientos de exaltación del nacionalismo que produjeron la independencia, por ejemplo, de Grecia frente a potencias extranjeras como era el Imperio Otomano y, por otro lado, produjo ese nacionalismo y ese sentido de la patria, llevó a la unificación de países europeos como Italia o Alemania. La pintura romántica se caracteriza por un marcado dramatismo. Ya hemos dicho antes que les gustaba exaltar las pasiones, las emociones, los sentimientos humanos, pero no necesariamente los sentimientos más bonitos o más bucólicos como su nombre, romanticismo, parecería indicar la idealización, el enamoramiento. No, prefiere más bien representar el sufrimiento humano. Es por eso que le gusta representar catástrofes, tragedias, cosas inspirándose para ello en épocas pasadas, pero no en la antigüedad clásica, como en el caso del neoclasicismo, sino más bien en la Edad Media, una época que a ellos les inspiraba más y que quieren retratar. Y no solamente quieren reflejar hechos del pasado, sino que también quieren representar momentos históricos del presente, es decir, de esa época que ellos estaban viviendo. En esto hay un precursor muy ilustre, un predecesor, que no es ni francés, ni alemán, ni inglés. Señores, es un español y aragonés para más señas. Y se trata, por supuesto, de Francisco de Goya, el cual en algunos cuadros de temática histórica, como por ejemplo en los famosos fusilamientos del 3 de mayo, por cierto, podéis verlo por aquí, ya representaba momentos muy dramáticos de esa época que él estaba viviendo. Pues bien, vamos ahora a ver los ejemplos de la pintura francesa. Bien, y comenzamos con un pintor francés considerado el iniciador del llamado Romanticismo del color, que se caracteriza por un uso dramático del color. Se trata de Theodore Géricault, del cual vamos a analizar tan solo un cuadro, que es este que ya estáis viendo, titulado La balsa de la medusa. Este cuadro narra una historia real. Se trata de una noticia, de un evento muy dramático realmente ocurrido a principios del siglo XIX y que interesó muchísimo a Géricault. Es el naufragio de la fragata Medusa, un navío que había partido del puerto de Rochefort, en Francia, y que se dirigía al Senegal, en compañía de otros barcos, pero se adelantó y naufragó frente a las costas de África Occidental, de actual Mauritania, a unos 60 kilómetros aproximadamente, el 2 de julio de 1816. Y resulta que no había botes para todos, como ocurrió con el Titanic, por ejemplo. Así que unos 150 pasajeros y tripulantes del barco tuvieron que improvisar una balsa que, bueno, escasamente les podía mantener a flote. Y de estos, 147 aproximadamente, tras 13 días de ir a la deriva y de no ser rescatados por nadie, hasta que al final llegó otra nave llamada Argus, pues tan solo 15 sobrevivieron. Fue un hecho increíblemente dramático. Hubo episodios de, naturalmente, hambre, deshidratación, de luchas, de asesinatos, de canibalismo, porque se comieron unos a otros por causa de la desesperación y del hambre. Y esto es que es lo que Géricault intenta representar con este cuadro, como digo, extraordinariamente dramático. El cuadro tiene una composición de tipo piramidal, cuyo vértice superior vendría dado por esa figura en la parte más alta que agita una camisa. Y en esta composición de tipo ascendente, Géricault va creando como una progresión en el sentido, digamos, normal de la lectura de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, partiendo de esas figuras del extremo inferior izquierda, que son cadáveres, son figuras que ya claramente han muerto, y pasando por ese personaje que da la espalda al resto y que ha perdido toda esperanza y que además destaca por esa estola o pañuelo rojo que le da como mayor intensidad dramática. Y poco a poco las figuras, como veis, los personajes van aumentando en esperanza hasta llegar a los de la parte superior que intentan desesperadamente agitar esas camisas y gritar llamando a un barco que se divisa, se puede percibir ahí al fondo en el horizonte, pero muy, muy lejos, y que claramente no puede verles ni oírles. Como decíamos, Géricault hace un uso dramático del color, destacan algunos pañuelos rojos, pero en general, como veis, las tonalidades son más bien pardas, ocres, negruzcas, y destaca además las diferentes luces. Fijaos que hay partes del cielo donde todavía hay mayor luminosidad, sobre todo justo encima del horizonte, como aludiendo a esa posible esperanza. Hay figuras más iluminadas y otras más sombrías, pero también vemos esas nubes negras del destino atroz que se cierne sobre esos supervivientes, e incluso, aumentando todavía el dramatismo, podemos ver esa tremenda ola que aparece por la izquierda y que les va a arrollar, como diciendo que realmente pues hay muy poca esperanza posible. Este cuadro causó un gran impacto en París, donde fue expuesto, y en Londres también, y marca un hito en este dramatismo propio del romanticismo. Contemporáneo de Géricault y más famoso que él, tenemos al pintor también francés, Eugène de la Croix, autor de este cuadro que ya estáis viendo, que es el más famoso de toda la pintura romántica, titulado La libertad guiando al pueblo, un cuadro de 1830 que se conserva como el anterior en el Museo del Louvre en París. Este cuadro, contrariamente a lo que mucha gente cree, no representa la revolución francesa. Bueno, sí, representa la revolución francesa, pero no la famosa de 1789, sino la revolución de 1830. Se inscribe dentro de las denominadas revoluciones burguesas o revoluciones liberales, que fue una oleada de revoluciones que tuvieron lugar en la primera mitad del siglo XIX. Hubo una en 1820, esta de 1830, que depuso al rey Carlos X de Francia y puso en su lugar a Luis Felipe de Orléans, instaurándose una monarquía parlamentaria, y aún hubo otra más en 1848. Pues bien, este cuadro claramente se inspira en el que hemos visto anteriormente, en La balsa de la medusa, por la composición, que también es de tipo piramidal, y por una serie de personajes y elementos que vamos a describir. Para empezar, en ambos cuadros, la base de la pirámide, digamos que forma la composición, está formada por un montón de cadáveres, que en este caso pues están entre unos montones de piedras o de barricadas por los que van pasando otros personajes, y en ambos casos también el vértice superior es una figura que enarbola, que lleva una tela ondeando al viento. En el caso que nos ocupa ahora, la figura central claramente es esta mujer con los pechos al descubierto, que es una alegoría de la libertad, pero también de la nación de Francia. Posteriormente a este personaje le llamarían Maguián, y es pues como el símbolo, la alegoría de la revolución francesa, y como veis lleva en su brazo derecho la bandera tricolor, esa bandera que se instauró durante la primera revolución francesa, la más famosa, y en la otra mano lleva un fusil como diciendo que es también como una guerrera. Hay otra serie de personajes, y aquí de la Cua quiso representar a diferentes estamentos o grupos sociales que participaron en esta revolución, porque en esos personajes centrales a la izquierda aparece uno que va un poco más desarrapado y armado con un sable y con una pistola que representaría al pueblo, mientras que más hacia el centro aparece otra figura mejor vestida y con un sombrero de copa que representaría a la burguesía, y que según parece sería el autorretrato del propio de la Cua. Hay otros muchos personajes, pero dominan también, como en el caso anterior, estos tonos pardos, ocres y negruzcos, aunque en este caso hay un mayor predominio de los tres colores de la bandera francesa que aparecen en otros lugares, el azul, el rojo y el blanco. Hay un ambiente como de gran batalla y confusión. Este cuadro también está inspirado no solamente en la balsa de la medusa, sino en cuadros de Goya, que he citado anteriormente como el 2 y el 3 de mayo, es decir, la carga de los mamelucos y los fusilamientos de la montaña del príncipe Pío, que son cuadros de temática histórica de los que ya hemos hablado. Por otra parte, al fondo, un fondo un poco más luminoso, encontramos la ciudad de París y se pueden reconocer incluso las torres de la catedral de Notre-Dame. Así que claramente la acción tiene lugar en París. Es un cuadro claramente de tipo histórico y simbólico, que al principio causó un escándalo, sobre todo por la semidesnudez de la figura central, que por cierto parece estar inspirada en la Venus de Milo, escultura helenística que se conserva también en el Museo del Louvre y que luego ha pasado a tener mucho éxito y ha sido representado infinidad de veces. Venga, os explico también este otro cuadro de Delacroix, que me gusta mucho, titulado La muerte de Sardanápalo, también de grandes dimensiones y también ubicado en el Museo del Louvre en París. Representa este episodio de la historia antigua, de la época preclásica, es decir, anterior a Grecia, que representa eso, la muerte de Sardanápalo. Sardanápalo es un rey legendario de Asiria que al parecer conspiró contra su hermano Asurbanipal, el cual para vengarse decide poner sitio a la ciudad de Nínime, donde se encontraba la residencia de Sardanápalo. Y este, viendo que ya el desenlace era inminente y que no tenía nada que hacer, decide suicidarse, pero antes de ello ordena a sus eunucos y a las guardias del palacio matar a todas sus concubinas e incluso a los animales, a los caballos, a los perros, a todo el mundo. Se crea, por tanto, esta situación de caos terriblemente dramática con una composición, en este caso, si os fijáis, diagonal. Hay claramente una diagonal que parte del ángulo superior izquierdo hacia el ángulo inferior derecho, donde se ve arriba a Sardanápalo, que contempla impasible sobre su lecho cómo estos esbirros, estos guardas eunucos están matando a las mujeres. Destacan esas mujeres desnudas y más iluminadas que el resto, unas chocuras llenas de sensualidad, alguna ya muerta y otra que está siendo asesinada en ese momento, la fuerza musculosa de estos eunucos y también el resto de personajes de diferentes colores, los caballos, todo en un aparente caos. Pero dominan, como veis, los colores cálidos, más bien rojos, también los ocres y yo también veo aquí la influencia de algunos cuadros de Goya como el de la carga de los famelucos. Si os fijáis, yo creo que tienen como un aire parecido y este cuadro representa como el máximo de ese uso dramático del color y de la expresión pues terrible y dramática de momentos, de hechos, pueden ser históricos o no, pero realmente pues con una gran carga emocional como puede verse y con cierta sensualidad como os decía. Pero bueno, como decíamos antes, Francia desde luego no es el único país que tiene buenos ejemplos de pintura romántica. Así que os voy a enseñar rápidamente algunos otros de países como Reino Unido o como Alemania. Veámoslos. En Inglaterra destaca Joseph Mallard William Turner, un pintor fantástico y muy innovador, autor de cuadros como este que estamos viendo titulado Rain, Steam and Speed, Lluvia, Vapor y Velocidad, donde tenemos como esos fondos ahí difuminados que anticipan ya algunos logros del impresionismo. O también este otro titulado el temerario remolcado a su último atraque para el desguace, con esas luces así de atardecer y esos fondos, como digo, muy muy difuminados. Es increíble. Y en Alemania destaca sin lugar a dudas la figura de Kaspar David Friedrich, un pintor extraordinario que suele representar figuras humanas en ambientes de la naturaleza inmensos y también tiene mucho dramatismo y carga emocional. Sobre todo destaca este famosísimo caminante ante el mar de niebla o sobre el mar de nubes, que es, bueno, uno de sus cuadros más famosos. Y también tenemos este abadía en el bosque o otro de catástrofes como el naufragio de la esperanza. Otros que son simplemente paisajes maravillosos y este otro también fantástico de luz casi crepuscular o nocturna titulado Luna saliendo en el mar. Pero de estos cuadros ya hablaré en otro vídeo que dedicaré expresamente a este genial artista. Bien, pues esto ha sido todo. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle a me gusta y si aún no lo habéis hecho, por supuesto, suscribiros al canal El Auriga del Arte. ¡Hasta otro capítulo, amigos! ¡Suscríbete al canal!